Música Música Quiero verlo, quiero sentirlo Acariciarlo y volver a dormirlo Música Quiero verlo, quiero sentirlo Acariciarlo y volver a dormirlo Quiero verlo, quiero sentirlo Acariciarlo y volver a dormirlo No queda tiempo, morimos lento Me espero siempre, yo vuelvo al fresco Un calor de otoño, frío de invierno Me empobran sus ojos, me están mintiendo Guardar conmigo, soñemos juntos Abrir camino, cambiar de rumbo En tu universo encuentro mi mundo No rompas esto que me derrumbó Río a tu cuerpo y yo me confundo Siento tus besos y me siento agusto Te he echado de menos y tú a mí pregunto Confiaba en ti y ahora tengo absurdo Pasa la hora, baby, baby Pasa la hora, baby, baby Pasa la hora, no me contestas sin saber de ti Sé que nada esto, baby, baby No me contestas, baby, baby Quiero que me quiten la ropa y me toca ir Que ya te lo he dicho, wow, wow Que lo te repito, wow, wow Que toda esta verdad te puede pillar Daddy, love you so much Love you so much Ay, 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 ay Que me lo veo Que lo sé, lo que te pasa Ay, 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 ay Que me lo veo Que lo que te tiene, ay, ay, ay Que me lo veo Que yo sé lo que te puedes Ay, 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 ay Que me lo veo Que lo que tú tienes miedo Dime que tú también quieres Dime que tú también quieres Un reloj por tu sangre, pa' Y a tu barita me quedo Dime que tú también quieres Dime que tú también quieres Un reloj por tu sangre, ay Y a tu barita me quedo A tu pera Siembras la verita tuya Siembras la verita tuya Hasta que por ti me muera A tu barita me quedo A tu barita me quedo Te barita me quedo O te barita me quedo